¿Has visto alguna vez un gallinero portátil? ¿Has oído bien? Porque justo en este video descubrirás granjas de pollos con gallineros móviles muy extraños. Donde quiera que se suelten gallinas, la gente trasladará el gallinero allí. Oh, eso suena interesante, ¿no? Así que exploremos con nosotros ahora en este video. Explora una granja de pollos en un gallinero móvil. Cualquier explotación ganadera al aire libre producirá carne deliciosa y de calidad. Por lo que hoy en día la gente tiende a dejar que los animales deambulen libremente. Pero las granjas avícolas todavía tienen muchas limitaciones porque las gallinas solo pueden trabajar durante el día. Por la noche necesitan descansar en el gallinero. Además, será muy difícil gestionar decenas de miles de pollos cuando operen en un espacio tan grande. Para superar esto, la gente ha creado gallineros móviles que pueden albergar cientos de miles de pollos al aire libre. Antes de aprender sobre las gallinas móviles, repasemos. Los usos de los gallineros. No se recomienda tener siempre gallinas en el gallinero porque afecta más o menos a la salud del animal. Sin embargo, dejar que las gallinas vaguen libremente sin refugio ni protección tampoco es una buena idea. Las gallinas necesitan refugio para protegerlas de los alimentos y de los depredadores. También necesitan un lugar donde descansar y un lugar seguro para poner sus huevos. Los gallineros móviles han superado todas las dificultades a las que se enfrentan los propietarios de las granjas avícolas. Con solo un tractor, puedes mover el gallinero a cualquier lugar del campo de hierba. ¿Qué te parecen estos gallineros portátiles? Muy conveniente, ¿no? No solo eso, las gallinas también están protegidas de depredadores como halcones, águilas, zorros y comadrejas. Gracias a su capacidad de movimiento, a las gallinas se les permite pastar en hierba fresca todos los días y aún así obtienen los mismos beneficios para la salud que otras granjas al aire libre. ¡Suscríbete al canal! Verás, a las gallinas les gusta más estar al aire libre que estar en una granja cerrada. Pueden comer libremente hierba fresca y atrapar gusanos o desenterrar insectos para comer. Esto no solo ayuda a que el pollo se mantenga sano, sino que la calidad de la carne también sea mucho más deliciosa. Los propietarios de las granjas también pueden gestionar fácilmente sus pollos asegurándoles comida y agua. De hecho, al dejar salir a las gallinas del gallinero móvil, todavía es necesario tener una valla de acero alrededor para controlar fácilmente la bandada de pollos. Esta valla se puede transportar mientras viaja y es muy cómoda. Mucha gente cree que los pollos que deambulan libremente por los pastizales durante demasiado tiempo afectarán en gran medida al ecosistema de los pastizales, porque las gallinas arañan y dañan la hierba verde, pero el gallinero móvil lo tiene todo bajo control. Solo deja a las gallinas en un área por un tiempo y luego las trasladan a otra área, lo que traerá grandes beneficios al césped. Con su capacidad para rascar, pastar, controlar plagas y fertilizar, las gallinas pueden beneficiar los pastos de muchas maneras. En los gallineros portátiles, las gallinas brindarán a las granjas los beneficios de los pollos criados en libertad, sin inconvenientes. ¿Sabes cuántas gallinas puede albergar cada uno de estos gallineros portátiles? Tienen capacidad para unas 450 gallinas ponedoras, siendo la mayor comodidad la bandeja automática para enrollar huevos. Los agricultores pueden recolectar huevos fácilmente. Este es verdaderamente el gallinero móvil soñado por los propietarios de granjas gallinas. ¡Suscríbete al canal! Si quieres un gallinero portátil que venga con bandejas de comida y agua, esta es la elección perfecta. Con una capacidad de entre 600 y 800 pollos de engorde y un sistema de alimentación automático, este tipo de gallinero móvil requiere un pequeño tractor para moverse. El diseño del invernadero y su base baja ayudan a aumentar la capacidad de soportar fuertes vientos y tormentas. Los graneros como estos son ideales si busca producir carne de ganado de calidad a gran escala sin aumentar los costos de mano de obra. El diseño del invernadero y su base baja es una gran escala sin aumentar la capacidad de soportar fuertes vientos y aumentar la capacidad de soportar fuertes vientos. Al darse cuenta de que criar pollos al aire libre ahorrará costos y manos de obra, las grandes granjas están convirtiendo gradualmente su bandada de pollos de granjas cerradas a criarlos en pastizales. Gracias a ello se mejora la calidad del producto y se ahorran costes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuánto tiempo cree que les tomará a los dueños de granjas de pollo madurar hasta que se vendan? Por lo general, pasan entre 5 y 6 meses desde el momento en que la gallina sale del huevo. Pero hay granjas que solo tardan 35 días en criar pollos y los pollos ya se pueden vender. Esta es la forma especial de criar pollos de KFC, que por supuesto ha recibido muchas opiniones encontradas. Así que ahora mismo lo invitamos a unirte a nosotros para explorar la granja de pollos de 35 días de KFC. Como una de las cadenas de comida rápida más famosas del Reino Unido, KFC vende casi 400 piezas de pollo por minuto y este sistema ha ampliado sus sucursales en más de 145 países para ver qué tan populares son. El producto clave y la marca principal es el pollo, por lo que todos los días KFC necesita procesar millones de pollos para proporcionar suficiente suministro a los clientes. Las granjas avícolas del Reino Unido necesitan garantizar el suministro de 23 miltones de pollos al año a la planta procesadora. Estamos presenciando granjas que contienen decenas de miles de pollos encerrados en grandes jaulas que solo viven 35 días antes de ser enviados a las fábricas. Mientras tanto, otras explotaciones ganaderas necesitan una media de dos o tres meses para criar y engordar a sus pollos, acortando el tiempo a más de un mes para alcanzar el peso del sacrificio. Esto es contrario a las normas del bienestar animal. Promover altas tasas de crecimiento y un máximo de carne de pechuga ha exacerbado los problemas de salud y bienestar de los pollos, incluida la inmovilidad y la insuficiencia hepática y cardíaca. Los pollos enjaulados solo comen y crecen, lo que imposibilita el ejercicio de muchas de sus funciones, lo que provoca altísimos índices de enfermedades y destrucción en la granja, por lo que las organizaciones de bienestar animal no la dejan en paz y rápidamente se pronunciaron para proteger sus derechos de las aves de corral. Cada año, KFC consume 900 millones de pollos en todo el mundo, pero hasta 30 millones de pollos son eliminados por mala calidad o mueren durante el proceso de crianza. Esta es también la razón por la que la Asociación Protectora de Animales prohíbe KFC. Los animales atacan porque creen que el número de pollos eliminados es demasiado alto. A pesar de la oposición de las organizaciones de bienestar animal, KFC sigue siendo una marca grande y popular en todo el mundo. Debido a la demanda de los consumidores, no pueden cambiar el método de cría de pollo durante 2 o 3 meses porque no solo afecta la calidad de cada producto de pollo frito o crujiente, sino que además no hay suficiente oferta para los clientes. Quizás el debate entre KFC y la Asociación de Bienestar Animal nunca termine si esta marca continúa con la cría a corto plazo. Pero con esta forma de cultivo, KFC ha hecho una contribución significativa a la industria de la comida rápida en todo el mundo. Muchos propietarios de granjas avícolas afirman que, a pesar de su corta vida útil, las gallinas viven en un entorno muy bueno y confortable. También piensan que las gallinas están felices. Estos graneros tienen clima y temperatura controlados para garantizar un ambiente adecuado para que vivan las gallinas. Tienen calentadores para climas fríos, aunque una vez que los polluelos tienen alguna semana de edad irradian suficiente calor corporal para mantener el gallinero caliente sin necesidad de calentador. El granero también cuenta con grandes ventiladores y proporcionan la fuente de aire fresco al edificio. Tenga siempre agua fresca, limpia y alimente siempre en un comedero para que las gallinas no pasen hambre. Realmente son atendidos de una manera especial. Cada podo solo puede vivir 35 días. Cuando llegue el momento serán enviados a una fábrica procesadora de carne y eventualmente se convertirán en crujientes trozos de podo frito que se venden en las tiendas KFC. Cuando lleguen a la edad adulta, los pollos son capturados y llevados a una fábrica de procesamiento. Aquí se pueden procesar cada día cientos de miles de pollos lo más rápido posible. Primero se colocan una cámara de gas para anestesiarlos antes de procesarlos. En este momento los pollos se cuelgan en líneas automáticas para pasar por el proceso de recolección de sangre, desplumado y extracción de órganos internos antes de ser cortados en nueve pedazos y entregados a las tiendas KFC en un plazo de 48 horas. Gracias por ver el video. Hay más de mil granjas de pollo en el Reino Unido y miles de granjas de pollo en Estados Unidos. Todas las cuales aplican métodos agrícolas a corto plazo. Aunque el tamaño no es tan grande como el de otro tipo de podo, el podo de KFC tiene un sabor único y es suave, no seco como las razas de podo criadas durante mucho tiempo. El video de hoy termina aquí. ¿Cómo te sientes hoy? Por favor comenta mucho a continuación para hacernoslo saber y no olvides hacer clic en me gusta, compartir y suscribirte para apuntar al canal. Ahora adiós y nos vemos en los próximos videos.